Echemos un vistazo a la nomenclatura de los aluros de alquilo. Aquí tenemos un aluro de alquilo y usaremos la nomenclatura UPAC. Seguiremos los mismos pasos que hemos usado en los videos anteriores. Primero hay que encontrar la cadena de carbonos más larga. ¿Cuántos carbonos hay en la cadena más larga? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Siete carbonos. Es un heptano. Lo escribiré por aquí. Heptano. Muy bien, ahora vamos a numerarlo. Empezamos por el lado izquierdo de la cadena o por el lado derecho. Bueno, aquí tenemos un halógeno y por acá dos grupos alquilo. Debemos buscar que los sustituyentes queden en los números más pequeños. En este caso, si empezamos por la izquierda, el grupo alquilo será el número 2. Si empezamos por la izquierda, este es el carbono 1 y 2. Aquí tenemos otro grupo alquilo. Si empezamos por la derecha, el halógeno sería el número 3. Y como los números más pequeños son los que ganan, empezaremos por la izquierda. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, ¿cómo nombraremos a nuestro grupo alquilo? Tenemos dos grupos metilo, uno en el carbono 2 y otro en el carbono 4. Así que es un 2, 4 dimetil. 2, 4 dimetil heptano. Y el halógeno se encuentra unido al carbono 5, el bromo. Entonces, se le llama 5-bromo. Nos queda el 5-bromo 2, 4 dimetil heptano. Ese es el nombre UPAC correcto para esta molécula. Y debemos tomar en cuenta la regla del orden alfabético. Por eso escribí el el bromo antes que el metil, porque la B va antes que la M. Así nos queda el nombre. Hagamos otro. Pongamos un cloro por aquí y un bromo por acá. Muy bien. ¿Cuál es la cadena de carbonos más larga para este caso? Por aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Así que es un pentano. Pentano. Ahora, ¿de qué lado empezamos la numeración? Bueno, si empezamos por la izquierda, el bromo quedaría en el número 1. Y si empezamos por la derecha, el grupo alquilo tendría el número 2. Nos conviene empezar por la izquierda. Tenemos el carbono 1, 2, 3, 4 y 5. El grupo metilo ahora está unido al carbono 4. Es el 4-metil. Entonces tenemos 4-metilpentano. Y ahora vamos con los halógenos. El bromo está en la posición 1 y el cloro en la 3. Por orden alfabético, el bromo va antes que el cloro. Escribamos el cloro. 3-cloro. Y a un lado escribamos el bromo. 1-bromo. Nos ha quedado 1-bromo. 3-cloro. 4-metilpentano. Ese es el nombre para esta molécula. Muy bien. Hagamos otro. Esta molécula. Así. Sigamos los mismos pasos. Aquí tenemos el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es un hexano. Hexano. Pero tenemos un problema. Porque si empezamos desde la izquierda, el bromo nos queda en el número 2. Y si empezamos por la derecha, el grupo metilo queda en el carbono número 2. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, basándonos en el orden alfabético. Entre el bromo y el metil, la B le gana a la M. Eso significa que empezaremos por el lado izquierdo. Este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Basándonos en el orden alfabético, nos queda el grupo metilo en el carbono 5. Así que tenemos 5-metilhexano. Y el bromo está en el carbono 2. Nos queda 2-bromo. Y el nombre completo UPAC de esta molécula es 2-bromo-5-metilhexano. Ahora, ¿qué pasa si hay estereoquímica involucrada? Bueno, si les dan algo como esto, una molécula con una cuña y un átomo, en este caso de yodo, primero hay que nombrar a la molécula. No se preocupen por la estereoquímica. Eso lo pondremos al final. Primero identifiquemos la cadena de carbonos más larga. Este sería 1, 2, 3, 4, 5. Es un pentano, ¿verdad? Pentano. ¿De qué lado de la cadena empezamos la numeración? Quiero tener el número más pequeño posible para los sustituyentes. Para este caso, desde la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Así los sustituyentes quedan en números pequeños. Solo tenemos un metil y un yodo. Por el orden alfabético, la M va antes que la Y. Entonces, el metil nos queda primero. Como el yodo está en la posición 2, entonces nos queda 2-yodo-pentano. Y el metil está en la posición 3. Nos ha quedado 3-metil, 2-yodo-pentano. Ahora sí, ¿qué esteroisómero es? R o S. Veamos la prioridad por el aumento del número atómico. El más grande tiene la prioridad. En este caso, el número más grande es el yodo, es el número 1. Este es mi centro quiral. Y recuerden que aquí hay un hidrógeno unido a este carbono. Ese es el número 4. El yodo es el número 1 y el hidrógeno es el número 4. Tiene la menor prioridad. Ahora, tenemos un grupo alquilo a la izquierda y un grupo metilo a la derecha. El grupo alquilo tiene la segunda prioridad más alta y el grupo metilo la tercera. Si nos vamos en el sentido de las agujas del reloj, tenemos al isómero R. Este es el R3-metil-2-yodo-pentano. Así es como hay que nombrar a los aluros de alquilo, usando la nomenclatura IUPAC. Algunas veces pueden encontrarse con los nombres comunes. Por ejemplo, para esta molécula, en lugar de nombrarla enumerando la cadena y los sustituyentes que hay en ella, se encontrarán con el nombre cloruro de terbutilo. Ese es el nombre común para esta molécula, y es tan común que la encontrarán más así que con el nombre IUPAC, por lo que nosotros también usaremos este nombre. Para otra molécula, como por ejemplo, para los aluros de alquilo pequeños, se utiliza mucho la nomenclatura común. Este es bromuro de etilo, así que esencialmente se le da el nombre al halógeno y al grupo alquilo. Como pueden ver, para estos dos casos, la nomenclatura común se conforma con el halógeno y el grupo alquilo al que está unido. El bromuro de etilo puede llamarse bromoetano. Bromuro de etilo es el nombre común, pero si quieren, pueden usar el nombre IUPAC. Cualquiera de los dos está bien. Lo último que necesitamos hacer para los aluros de alquilo es hablar de su clasificación. Ya hemos hablado de clasificaciones anteriormente, como por ejemplo para los alcoholes, y en el caso de los aluros de alquilo es muy parecido. Por ejemplo, si tenemos un halógeno que está unido a este carbono y queremos clasificar el aluro de alquilo, sólo hay que ver a cuántos carbonos está unido este carbono. Está unido al halógeno y a otro carbono. Eso lo convierte en un aluro de alquilo primario. Hacemos lo mismo para esta situación. Este es el carbono que está unido al halógeno. ¿Cuántos carbonos están unidos a este? Bueno, hay dos carbonos. Es un aluro de alquilo secundario, secundario. Y luego tenemos este caso. Una vez más, hay que observar a cuántos carbonos está unido. Aquí hay 1, 2 y 3. Es un aluro de alquilo terciario. En el caso del cloruro de terbutilo, este es nuestro aluro de alquilo. Hay 1, 2, 3 carbonos. Es un aluro de alquilo terciario. Y para el bromuro de etilo, este carbono está unido a otro carbono. Es un ejemplo de un aluro de alquilo primario. Este es el primer paso cuando lleven a cabo reacciones con aluros de alquilo. Identifiquen su clasificación.